Hola, durante esta temporada hemos estado tratando el complejo tema de la sostenibilidad. Para eso hemos tenido una diversidad de invitados para conversar francamente sobre esta temática. En el primero de ellos, conversamos sobre la relación entre las empresas y las comunidades. ¿Estamos obligados a que esto sea siempre un conflicto o puede haber colaboración? De esto conversamos con María Elena Anz, directora ejecutiva de la Casa de la Paz y con el consultor Jaime Solari. Cuando se instala una empresa, genera un desequilibrio en ese territorio. Y lo que importa es que la empresa entienda que tiene que volver a construir una nueva línea base, un nuevo balance que se haga cargo de sus impactos sociales y ambientales. No es que se instale ahí, que tenga derecho per se, y no es que se instale ahí y va a dar una prebenda, digamos, porque yo me quiero instalar ahí. Lo que tienen que entender es que su sola irrupción en el territorio genera este desequilibrio y por lo tanto tiene que volver a ser parte de una red que se instala en ese espacio. Y ahí, bueno, ocurren dos cosas que me parece que son tan propias de Chile en este momento. Lo primero es la actitud de desconfianza de las comunidades. Yo te pregunto al tiro, bueno, un proyecto que libremente un empresario trata de desarrollar, como el hotel de mis clientes en Quintero, ¿qué derecho tiene la comunidad? Si sí o si no, vamos a darle. Ahora, hay paréntesis, hay todo un proceso de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí se está discutiendo esto. ¿Cuánto, bueno, se le va a dar más poder real a la ciudadanía para decir quiero o no quiero el proyecto? O solamente es un derecho a opinar, ¿ya? O sea, un derecho a expresarse o a pedir cambios, pero no a decir si el proyecto va o no va. Esos son los temas más cruciales, ¿no? Hasta ahora las empresas reciben el mensaje. Si tuviéramos que tomar estos 17 objetivos, que seguramente a quienes nos escuchan les parecen muy lejanos, ¿cuáles les parecen a ustedes que son los que más tienen que ver con nuestra realidad chilena? Estoy avanzando por ti, Katia. Yo creo que todos tienen que ver con nuestra realidad chilena. Y que hay distintos actores de nuestra sociedad que van a ser los responsables de aterrizarlos a su plan de trabajo, a su día a día, incorporarlos a las agendas públicas y privadas. Porque estos objetivos no son sólo del gobierno, del Estado, impulsando unos objetivos así como medios etéreos. Estos objetivos bajan a los planes de trabajo sectoriales de cada ministerio, pero también hay un compromiso y un involucramiento y un aporte que tienen que hacerse desde el sector privado, desde las empresas. Entonces, en lo que toca al Ministerio de Economía, y aquí voy a tener dos sombreros. Uno, como parte del Ministerio de Economía, hay objetivos de innovación, de cambio tecnológico, de agregar valor a nuestra producción, que nos impactan y que somos, de alguna forma, responsables de liderar eso desde el Ministerio. Pero también, como Presidenta del Consejo de Responsabilidad Social, las acciones que tienen que ver con nuestro propio plan de acción nacional, de responsabilidad social para el desarrollo sostenible, que tienen que ver con temas de género, con temas de reportabilidad de las empresas, con temas de construir una sociedad menos desigual. Yo creo que hay una ausencia en nuestro país respecto de un debate abierto con la ciudadanía, con el sector privado, con el mundo político institucional, en donde se construya una visión de desarrollo a largo plazo, como tú bien dices. Un plan al 2030, por ejemplo, en distintos campos, a lo menos en los tres campos que hablan estos objetivos, que es un campo social, por lo tanto temas de pobreza, de vivienda, de salud, de lucha contra la desigualdad, que es muy importante en Chile. Un pilar económico que tenga que ver con qué tipo de crecimiento económico queremos, qué tipo de patrones de consumo queremos desarrollar en este país. Y un tercer pilar, que es el pilar ambiental. Qué tipo de protección de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente queremos en distintos ámbitos. Entonces, eso está absolutamente vinculado en el tipo de políticas económicas, ambientales, de energía, respecto del agua. Dedicamos uno de los capítulos más interesantes a hablar de la relación entre las comunidades y las empresas. Decimos normalmente que nuestra sociedad se ha desarticulado en su tejido social. ¿Será así? Pareciera, según nuestros invitados, de que eso está en duda. Que tendremos comunidades organizadas. De eso conversamos con Nicolás Cruz, director ejecutivo de Base Pública, y con Mario Orellana, director de Comunidades de Social Lab. Parece un diálogo pobre donde hay dos sujetos que no se están encontrando, que no están conversando. Estamos condenados a esto, ¿no? Yo creo que tenemos que saldar una deuda histórica. Una deuda histórica que tiene que ver con el modo de relacionarnos unos con otros. Chile se ha construido en base a la exclusión. Y de esa deuda, al menos, digamos, yo y otra gente, digamos, que está trabajando en estos temas, es una deuda que queremos pagar. Y para eso, digamos, hay que poner 5, 6, 10 veces, 15, todas las veces que sea necesario la mejilla y comprometerse y volver a confiar y volver a estructurar y volver a trabajar sobre los temas. Hoy día hay mucha desconfianza en Chile, eso ya está ultra hablado. Tenemos que construir puente, y construir un puente no es cuestión de un momento, no puede ser utilitario, no puede ser instrumental, tiene que ser una forma de ser con otro. Tiene que ser una actitud frente al otro. En el fondo, tenemos que ser honestos en la forma en que nos relacionamos. Y yo siento que eso hay, digamos, hay escasez de honestidad. O sea, invítenos al diagnóstico, invítenos al diseño, equivoquémonos juntos, valoremos ese error, avancemos en esto, y ahí viene el acto de la co-creación del que nosotros hablamos tanto en Social Lab y el que hablamos tanto también en todos los espacios en donde nos invitan. Pero yo creo que desde el punto de vista del empresario, que yo insisto, hay algunos que lo han tomado con harto cariño, y eso es un buen dato. O sea, que hay afecto también en la medida, no solo efectos, sino que también afectos, en la medida de entregar esta posibilidad de compactirse estos problemas y ver cómo en conjunto resolvemos. Yo creo que también tiene que haber una percepción de la evolución de la RCE, de esta responsabilidad social empresarial, que es tan asistencial, por lo demás, que es tan paternal. Yo creo que ya es el momento en que esa responsabilidad deje de ser corporativa. Fíjate qué importante lo que está diciendo, finalmente. Deje de ser corporativa y tenga una connotación de colaboración real, honesta, muy... Y horizontal. No, y ojo, manteniendo la diversidad, no vamos a ser iguales. Este año estuvo marcado por distintos eventos que una vez más afectaron la yálica, la seguida confianza de los ciudadanos en sus empresas y sus instituciones, Caso Cabal, Venta, Soquimich, Corpesca y otros más, han llevado nuevamente a la discusión sobre cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. De esto conversamos con el director ejecutivo del CEP, Caral Vélez, y con la cientista política, María de los Ángeles Fernández. El diálogo parte también por una cierta disposición personal. Y efectivamente hace mucho tiempo que se está planteando, bueno, con el cambio de gobierno que hizo la presidenta, ella colocó personas que aparentemente tienen mayor disposición a eso, y hablan del diálogo, pero todavía no se ven los frutos de eso. Algo pasa que está como frenado. Y el diálogo implica invitar, digamos, articular, y creo que en este sentido tú hablaste de empresas, hablaste de política, hay una tercera pata que es la sociedad, la ciudadanía, que la está colocando Harald, pero yo creo que el gobierno es el que tiene que dar el primer impulso, y sobre todo en un país como Chile, donde tenemos un régimen presidencial. Que yo siempre digo, el presidente o la presidenta en Chile es el alfa y el omega. Lamentablemente es así, todo el mundo espera que de ahí surja un primer motor de impulsión para que ese diálogo sea efectivo. O sea, los seres humanos somos confiados o desconfiados dependiendo de cómo reaccionen las instituciones a las faltas que nosotros hacemos. Si cometemos faltas, por ejemplo, y no son adecuadamente sancionadas, la gente se molesta y desconfía, por lo tanto. Y en ese sentido no es que seamos tramposos inherentemente, yo no creo ese argumento, yo creo que somos tramposos en ocasiones, pero también somos cooperadores. Somos egoístas, pero también somos altruistas. Y eso es lo interesante, y eso depende mucho de las instituciones que vayamos construyendo. Entonces yo creo que parte de lo que está pasando en Chile es la sensación de que nuestras instituciones, yo creo que esto viene a ser largo, cuando hay abuso, no sanciona adecuadamente el abuso. Cuando alguien hace trampa, no se sanciona adecuadamente a quien hace trampa. Y lo que estamos pidiendo son instituciones que de alguna forma permitan que nosotros cooperemos. Si finalmente el desarrollo de la civilización es un desarrollo de cooperación. En este tema, en la basura, en los residuos, en el reciclaje, en fin, en tantos temas, en los perros vagos, temas que son estructurales de una ciudad, metropolitana como Santiago o de menor tamaño en otros lugares del país, se requiere una autoridad que mire el todo y de repente le diga a algunos yo tengo que restringirle su libertad en aras del bien común, porque de lo contrario esto no es sustentable. La calidad de las ciudades se mide por la calidad de lo gratuito, como decía muy bien Alejandro Aravena hace un tiempo atrás. Y solamente el Estado, por lo tanto, se puede hacer cargo de lo gratuito. Es en el espacio público y en lo público, por ejemplo, también el transporte público, donde la ciudadanía está en igualdad de condiciones. Por lo tanto, necesitamos el mejor transporte público posible, el mejor metro posible, los mejores parques posibles, las mejores calles posibles, el mejor paisaje urbano posible, que eso sí que depende de la normativa, que es también gestión pública, para que todos podamos sentirnos en igualdad de condiciones. Estuvimos conversando francamente con la directora ejecutiva de Mujeres del Pacífico, María Ángeles Undurraga, y con el empresario y dirigente gremial Pablo Bosch, sobre este nuevo Chile, esta nueva sociedad que quiere participar, que quiere ser escuchada, que le exige más al mundo de los negocios. Mujeres del Pacífico lo que busca es potenciar el emprendimiento femenino. Hoy día, la mujer en Latinoamérica es el recurso más subutilizado de la región. Si nosotros cambiáramos esa realidad, todas las brechas y todos los problemas que nosotros vemos hoy día en el mundo, se acabaría mucho más rápido. La mujer invierte su salario, se reduce la pobreza, la mujer sabe la importancia de invertir en educación. Entonces, nosotros vimos que si nosotros potenciábamos a que las mujeres pudieran desarrollar sus negocios, sabiendo que emprenden en negocios más tradicionales, pero si les dábamos esta salida, si les aportábamos con herramientas de innovación, y con todo lo que está pasando afuera, si las llevábamos al mercado exterior, todos estos problemas que hoy día son una amenaza para nuestra sociedad, se podían volver oportunidades y se podían empezar a enfrentar de una mucho mejor manera. En los fines de semana, en nuestra familia, los niños están escuchando permanentemente, que se habla de cómo no fue aquí y cómo no fue allá. Entonces, ¿qué es lo que hay que mantener en una compañía? Para mi gusto es el sentido. El sentido de por qué estamos haciendo lo que hacemos. El sentido no puede ser la utilidad. La utilidad es una herramienta. Si tú no tienes utilidad en una compañía, el futuro es súper incierto. Por dos razones. Cuando vengan años malos, no vas a tener reservas para poder resistir. Y segunda razón, si no tienes utilidad, no vas a poder crecer. Entonces, si toda empresa que parte no puede crecer, se queda chiquitita. Después de una pausa, seguiremos revisando los principales momentos de esta primera temporada de Francamente. Chile comienza a reconocer que la diversidad es parte de nosotros mismos. Por eso no es extraño que tengamos a inmigrantes, a mujeres, a diversidad sexual, reclamando un trato justo e igualitario. Este es un nuevo desafío para las empresas, del cual conversamos francamente con la gerente de recursos humanos y sustentabilidad del grupo CAP, María Elena Sanz, y con el fundador y director de Móvil, Rolando Jiménez. La minería se puso en el tema de la diversidad porque empezó a ver que le faltaba capital humano y que iba incorporando más mujeres y capacitaba a mujeres para manejar camiones o si no, no encontraba personas que pudieran desarrollar esos trabajos. Y ese quizá sentido de urgencia que encontró le ha ido descubriendo el valor a esa diversidad y viendo cómo personas diferentes, ya no solamente mujeres, sino cualquier persona que es diferente del grupo hace un aporte a la organización. Desde esa diferencia. Desde esa diferencia. Exacto. A mí me gusta mucho rescatar el valor de la diferencia. Independientemente, cuando hablamos de diversidad, yo creo que el gran aporte de la diversidad para las empresas es la individualidad de cada persona, que es un valor indiscutible para tener capacidad de reacción, de adaptarte, de innovar. Cuando no piensa en las discriminaciones que se originan por orientación sexual o por identidad de género o porque eres mujer, cuando no se hacen esos procesos de pensar, de discutir, de hablarlo, me quedo marcando el paso en lo que hice siempre de una determinada manera. Entonces hay mucha flojera y hay falta de capacidad de apostar a cuestiones que otros no se atreven a hacer. Las instituciones, los representantes de las instituciones, vamos detrás de los cambios. O sea, la sociedad va cambiando mucho más rápido que la institucionalidad. La escuela en crisis, los partidos políticos en crisis, los sindicatos en crisis, el Estado en crisis, la Iglesia en crisis, las propias Fuerzas Armadas. Estamos discutiendo en el marco de la ley ONEMI nuevas funciones. ¿Por qué razón? Porque la institucionalidad es del siglo XIX. ¿Y los medios tradicionales son vector de cambio o de conservadurismo? Ahí entramos con el rol de los periodistas. Nosotros somos formados en el sistema. Y el sistema nos ha enseñado que la historia de Chile es así. Y cualquier sentido crítico no está en los planes y programas. No está en los modelos educativos. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera en televisión que nunca hemos sido capaces de entrar a tratar de entender, por ejemplo, el problema mapuche, que no es un problema de los mapuche, en rigor, es un problema de la sociedad chilena que no logra entenderse con los mapuche. Y tú quisieras avanzar más allá de los detalles de los sucesos y entrar a tratar de comprender por qué está pasando lo que ocurre, incluyendo la violencia. Ese es un esfuerzo que no está en los medios porque no te han enseñado a atacar los problemas y entender los contextos, las relaciones que tienen los distintos fenómenos y nos quedamos en el efecto, en lo que llama el impacto, en lo que llama la atención, que es el camión quemado. Pero nadie se pregunta, por ejemplo, cómo puede convivir una cultura, por ejemplo, mapuche, que es un pueblo más bien nómade, que tiene una vinculación totalizante con la naturaleza, que le pongan una plantación al lado, que le quitan el agua, que le quitan la posibilidad de sobrevivencia por consiguiente, porque la sequía que se ha producido a raíz de las plantaciones les hace imposible su modo de vida y la supervivencia de su cultura. Y por lo tanto tú estás viendo un pueblo que está luchando por supervivir como cultura, más aún como civilización, frente a un sistema que los arrincona y los trata solo como campesinos. Por una parte se dice siempre que lo bueno no es noticia, pero yo estoy súper en desacuerdo con eso. Yo creo que los chilenos somos un poquitito autoflagelantes y también un poquitito maníacos depresivos. Y estamos siempre viendo el lado malo de las cosas y casi que lo anecdótico es como la nota positiva. La verdad es que los problemas que se nos vienen, desde el cambio climático en adelante, que hay que tomárselo muy en serio, o la necesidad de generar una economía distinta para el país, la necesidad de colaborar, dejar de ser el país desconfiado que somos, con unos niveles de confianza que hacen muy difícil tener tejido social y lograr todas las cosas que tenemos que lograr para ser un país desarrollado. Espero que el péndulo sea de vuelta y las cosas buenas van a empezar a ser noticias. O sea, hay un Chile sumergido, hay un Chile que no está mostrado, de gente que hace cosas increíbles, de gente que está innovando, de científicos, un montón de cosas que pasan en este país y que no están en los medios tradicionales. La relación entre la empresa y sus clientes claramente se está transformando. Tenemos mucho mejores prácticas hoy día, más transparencia, más fidelización, pero todavía aparecen eventos que nos recuerdan las viejas prácticas, como fue el caso Folvagen. Sobre esto conversamos con dos muy buenos invitados, con Claudio Mundi, consultor de empresas y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con José Manuel Melero, director de Ciudadanos Responsables. Las compañías exitosas son aquellas compañías que primero se preguntan el para qué. A ver, ¿por qué nosotros existimos? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado, y ahí te puedo contar más, hemos hecho un trabajo súper interesante con empresas de sector sanitario. Y cuando uno empieza de sector sanitario, llega a la conclusión que su negocio es que Santiago funcione, que Concepción funcione, que se relaciona con las personas en su casa, y se relaciona con los ciudadanos en una ciudad, y que si esa ciudad funciona es porque ellos ponen el agua. Eso te establece las bases para una relación muy distinta. Si al final del día el abuso o no abuso tiene que ver en quién yo quiero ser. Yo puedo quejarme sobre los problemas ambientales todo el tiempo, y decir, oye, el Estado no soluciona esto, los políticos, y estar quejando a las empresas, todo el mundo lo hace mal. ¿Pero yo cómo lo hago? Yo puedo decir, oye, la desigualdad en Chile es un problema. ¿Y cómo opera usted? ¿Dónde compra usted? ¿Cómo vive usted? Entonces, yo, todas las personas tenemos un poder. Tenemos dos poderes, básicamente. El poder de votar, cuando votamos en las elecciones, y el poder de consumir. Y ese poder muchas veces lo tendemos a dejar de lado, de margen, y no lo consideramos. Pero a través de ese poder nosotros sí podemos darle señal a las empresas, y podemos generar una sociedad más justa y un planeta menos contaminado. Tú dices, la mente se va para el lado que quiere y no nos obedece. Entonces, hay un reconocimiento de que hay un yo que tiene otra voluntad más central que allí a donde se está yendo tu mente. Y que habla de que la mente es un vehículo de ese yo. De ese yo, que es cierto, que es alineado, presente. Yo creo que eso es importante comprenderlo. El entrenamiento de la mente es posible hacerlo porque somos más que mente. Porque no somos la mente. Ni somos las emociones, ni somos el cuerpo. Sino que hay un yo más profundo, que es ese yo que está como atrás, que es el que tiene que comenzar a tomar predominio en el caso del ser humano. Y usar la mente y el cuerpo a su servicio. Como vehículos, al servicio, y no que nos posea. Porque esta mente que se dispara para todos lados, digamos, es una mente que en el fondo cobra vía propia y nos hace esclavos. Esclavos de nuestra historia, de nuestros traumas, de la discusión que tuve, etc. ¿Por qué insistimos los seres humanos en seguir atados a aquello que nos daña? Casi de una manera enfermiza. ¿Qué experiencia tienes tú en tus talleres, Víctor? Es que también desconocemos lo que hay adentro. Entonces buscamos afuera y el adentro que casi no existe o nos da miedo. Entonces es como que ir hacia adentro y ahí buscar y conectarme. Es como o desconocido o como asociar a algo muy, no sé, religioso, eso es mejor raro, ¿no? Meo secta, que me da cosa. O me da miedo de lo que voy a encontrar. Entonces ahí la pregunta es como que, ¿cómo puedo poco a poco ir hacia adentro y conectarme? Y ahí cómo estar en más plenitud, en más conexión. Ahí está el camino hacia adentro. ¿Cómo se hace eso? Para la mayoría de quienes nos escuchan, esto es desconocido. ¿Cómo viajo hacia el interior mío? Es, por ejemplo, conectar más con el cuerpo. Entonces el cuerpo es, bueno, es nuestra casa. Hablas de casa, ¿no? Entonces vivimos ese cuerpo y me habla constantemente. Tengo frío, tengo calor, tengo tensiones, ¿no? Y el cuerpo me dice lo que me hace bien comer o no comer, ni si a dormir. ¿Escuchamos poco al cuerpo? Muchas veces nos escuchamos. Sí, eso es un camino. El otro es la mente. La mente es muy rápida, habla constantemente. No estoy hablando acá, pero ya pienso en el siguiente argumento, ¿no? Y calmar un poco la mente también me permite sentir más el resto. Porque no solamente somos mentes, hay más cosas ahí. En un mundo complejo y globalizado, la innovación es un imperativo. Pero los chilenos ni siquiera sabemos muy bien qué es. Pensamos que la innovación es cosa de unos señores en un laboratorio o de la NASA. Cuando en realidad es algo bastante más cercano. De esto conversamos con Carlos Viñolo, director de Innovación y Sociotecnología de la Universidad de Chile. Y con Alejandra Mustakis, directora de ASECH y fundadora del Centro IF. La palabra fracaso me encuentro tremenda. Es como, es parte del camino. Equivocarse es parte del camino. La prueba y el error es parte del camino. Cada vez que uno está innovando tiene que probar y equivocarse. Hasta que encuentre la solución absoluta. Y yo creo que sí, que lo que nos ha jugado muy en contra en el fondo de innovar es sí la diversidad, sí la inclusión. Sí que hemos sido un país muy conservador. Yo creo que hoy día necesitamos empresarios súper jugados que crean en sueños, que crean en personas, que crean, que confíen, que también las personas como cultura empezamos a creer en nosotros mismos las capacidades que tenemos desde hacer de Chile algo. Las empresas innovadoras no están preocupadas tanto de la creatividad como de hacer el bien. Entonces, efectivamente crean para y con el cliente. ¿De acuerdo? Por eso la innovación abierta, que se llama ahora, está siendo tan potente. Porque la idea es que las empresas ponen sus problemas en la web. Y hay jóvenes de todas partes del mundo que están generando innovaciones para eso. Y en esto, no es necesario decirlo, lamentable, Chile está bastante atrás de las empresas innovadoras. Precisamente porque somos muy desconfiados, muy individualistas, nos cuesta mucho abrirnos. Les agradecemos habernos acompañado en este ciclo de conversaciones sobre sostenibilidad. Los esperamos en una próxima temporada de Francamente.